hola gente bienvenidos al canal y en este caso un vídeo muy interesante porque vamos a verificar algo que explicaba acá el manual de supervivencia urbana donde hablaba el tema de chalecos de protección balística cuáles son los que recomiendo cuáles son los que sirven para distinto tipo de rol lo que explico acá lo verificas acá en este vídeo pero es increíble mira lo que pasó campton california local de venta de marihuana básicamente estos son robados continuamente o sea es una locura estos lugares y la gente que pensaba que no que legalizando se acaba la delincuencia y viste al final la droga la legal y se no la legal y ses puede tener argumento que quieran o que una vez que se legaliza se termina el negocio acá tenés son antros donde están continuamente robando mira tienen reja de acá el tipo con el chaleco a prueba de seguridad el arma visible y así todo entran a afanar igual porque es droga es un negocio donde vende droga y por más que haya legalizado sigue vendiendo droga lo cual a los delincuentes les viene muy bien entonces entran y directamente le apunta al tipo a barrage of bullets fly from every direction the clerk also a security guard comes very close to taking a fatal gunshots the head he ducks just in time wearing a bulletproof vest likely save this man's life still he is wounded in the neck and face lo que pasó acá es lo siguiente y es algo que explico en el libro y es que hay chalecos que quieres para distintas ocasiones el chaleco de protección balística hablando que puedes llevar oculto quizás va mejor para una situación como esta que pasa con un chaleco de protección balística blando que ya es oculto lo tapas este buzo que tiene esta campero saco esta cosa que tiene si en vez llevar un chaleco visible con seguridad acá adelante si llevas un chaleco protección balística como usan un montón de policías oculto debajo de la ropa es menos probable que termine pasando lo que le pasó a él que es que le dispararon en la cara y en el cuello porque vieron justamente que tenía muy visible un chaleco de protección entonces en especial una situación como esta donde vos tenés un tipo que está expuesto a una situación de altísimo peligro estos lugar estos antros donde venden droga por más que tenga la reja no estoy moviendo acá el tipo la ventana un lado para el otro por más que tenga la reja vienen estos tres tipos que tiene una pinta tremenda pero vienen a comprar droga o sea no va a venir una señora o un señor vestido muy elegantemente te vienen estos estos personajes a comprar entonces te exponés continuamente a que el tipo saca un arma y termina haciendo lo que hizo acá entonces vos sabés que esto es una situación súper peligrosa son tres los tres están encierrados quiero llevar droga ah bueno está bien saca y la apunta directamente a la cara la apunta directamente a la cara porque cuando ves el chaleco no es decir no le apunta al che no le apunta al centro de masa si vos no lo vieras el chaleco es mucho más probable que el tipo le apunte al pecho y termina disparando al pecho donde vos naturalmente asumís correctamente que tenés mayor probabilidad de pegar el chaleco oculto es mucho más probable que te termine salvando la vida que un chaleco visible a esa distancia donde el tipo tiene la de ganar cuando puede elegir apuntar directamente a la cara y le termina disparando el tipo repele la agresión a los tiros también pero bueno repele la agresión el chaleco sirve si igual sirve porque en el medio del tiroteo no algún tiro que te puede pegar en el cuerpo puede pegar el chaleco y te puede terminar salvando la vida personalmente para mí lo mejor acá un chaleco oculto un bus o algo que no se vea pero que no sea visible el chaleco lo hirieron en la cara y en el cuello pero el empleo continúa a defender su gran con un último golpe, los suspeitos atacan un desastreo desplazando a uno de los otros en un esfuerzo de evitar la agresión un empleo trabajando en el barrio próximo a la policía el juez de la cocina se trató en un hospital local y tranquilamente por más que tenía el chaleco le pegaron un tiro en la cara y lo mataban tranquilamente puede haber sido así por suerte herido en la cara y en el cuello termina sobreviviendo igual uno de los atacantes, el 18 años Justin Culberson, también está muerto y va al hospital pero muere de sus enfermedades la policía arresta a los 18 años Cameron Nettles el siguiente día él pide no culpable por tanto el asesinato de la policía y el asesinato de la policía tiene el cargo de intentar matar, intento de asesinato de guardia y es culpable también por el asesinato del cómplice que termina muriendo porque en muchas partes de Estados Unidos cuando vos estás cometiendo un delito y por ese delito que estás cometiendo termina falleciendo incluso tu cómplice vos sos culpable del homicidio del cómplice tuyo porque todo esto fue tu culpa lo cual me parece que es completamente correcto y se debería aplicar también en todos lados por la muerte de su compañero sospecho si convocado de cualquier cargo será sentenciado a entre 25 años y vida en la prisión los otros dos sospechos 23 años Kaleel Malik Lundy y 21 años Keith Tarion Rachel todavía está en el posicionamiento como comentario ahí progre de último momento como termina y se se recomienda claro que la policía recomienda no usar fuerza letal para proteger dinero en efectivo y productos macho no le dio tiempo a nada directamente la apuntó en la calle pero un tiro de qué estás hablando no usé fuerza letal que hago me cae que me pegué un tiro sin nada aunque sea aunque sea tiene el chaleco y tenía el arma bueno en definitiva eso cuando puedas tener el chaleco oculto en especial en una situación así me parece mejor me parece también importante el chaleco con placas balísticas el chaleco un poco que protege un poco más para situaciones quizás todavía un poco más de inestabilidad social donde hay saqueos de disturbios o conflictos mayores creo que también tiene un lugar me parece que si puedes tener los dos mejor pero quizás el primero que recomendaría tener es el chaleco que se puede portar de manera oculta con placas de que hablar de paneles blandos nada gente eso sería todo por ahora nos vemos en la próxima cuídense todos